Música ¿Tú estás entregando por tu cuenta? Ya, quiere decir que tú hasta ahora mismo estás tranquilo ¿Y yo qué estás trabajando? Yo estoy trabajando en el mercado, pero lo dejé ¿Crees que tú tienes un compañero que murió? Yo hacía coro con él, pero gracias a Dios que caí presioné el palacio Dejé el coro con ellos ¿Quiere decir que tú estás tranquilo? Yo estoy tranquilo La investigación se está haciendo, si yo tengo que ver con algo, con algo Que me pongan a cumplir Yo tengo dos meses firmando que dejé de hacer coro con esa gente Y me están acusando de unos robos Yo no tengo que ver con nada de eso ¿Quiere decir que tú no tuviste vínculo? No Yo tengo dos meses con ellos que los dejé ¿Con quién? De hacer coro con un morenito ¿Pero qué no te ha ocurrido? ¿Se puede magrar? ¿No te ha ocurrido? Vea lo que pasa Vamos a seguir caminando Me están acusando de unos toros que yo me robé Yo vine con el dueño de ahí Para que se aclarara eso Porque es que él sabe cuáles son los robados Yo no tuve que ver con nada de eso Y digo Pero la investigación queda A manos de Dios creer Ellos están investigando lo que hay que... Si se hizo que investiguen bien lo que hay Si se paga por su beso Si yo tengo que ver con algo que hay Yo pago con mi hecho Pero yo no he hecho nada Nada con esa gente ¿Y con el morenito? ¿Esto no tiene vínculo? No